Buenas tardes, mi nombre es Gerson Vanega Ospina y quiero compartirles un testimonio de lo que me sucedió, creo que con la transformación que Dios hizo con mi vida, quiero compartírselas. Hace aproximadamente dos años, prácticamente sí tuve un accidente, me fraturé la columna en la T7, en la 8 y la 9 y prácticamente quedé prostrado en la cama por un año, hice una cirugía en el hospital universitario, donde estoy hospitalizado siete meses, los médicos me diagnosticaron que yo no podía caminar, en ese momento yo cancelé todo eso en el nombre del Señor, porque ya había tenido el encuentro con Él, que Él me ha prometido que me iba a sacar, después a raíz del tumor me dieron que tenía un cáncer de columna, que no podía volver a caminar, porque mi cuerpo era hinchado, y después de la cirugía no movía nada, también cancelé eso en el nombre del Señor, y ahí empezó después ya, con la terapia ahí mismo, empezamos a mover los movimientos de los pies, pero en el momento que tuve el encuentro con el Señor, yo me aferré mucho a Él, yo le prometí a Él que Él iba a seguir, que iba a dar el testimonio de lo que Él ha dicho conmigo en mi vida, y Él me aceptó, que Él iba a estar en mi recuperación conmigo, y yo le creí, me aferré mucho a Él, de fe, corazón, siempre estuvo conmigo ahí, los siete meses que estuvo hospitalizado, el Señor siempre estuvo conmigo ahí, de la mano, empezó mi recuperación satisfactoriamente, movimiento de los dedos, primero los pies, luego levantando poquito a poco los pies, y me hicieron quimioterapias, que salieron también, súper, el médico cuando me sacó, porque yo empecé a adelgazarme mucho, adelgazarme, adelgazarme, el médico le dijo a mi tía, que yo no duraba tres meses, que ya me llegaron para la casa, porque yo llevaba siete meses hospitalizado, que ya me llegaron para la casa, que ya no hacían más, y le dije a mi tía, yo, padre, bueno, vámonos para la casa, yo estoy con el Señor, yo estoy sano, ya le dije, en el nombre de él estoy sano, y así, bueno, fuimos para la casa, y al mes, que iban a hacerme terapia en la casa, empecé a pararme ya, sostenerme, con un caminador, a empezar a caminar por la casa, llorándole, dándole gracias al Señor, y así todos los días, y miren ahora, gracias al Señor, ya ando con un bastón, pero ya camino bien, gracias al Señor, y ahí empecé mi recuperación, gracias a Él, que le creí lo que Él me dijo, y yo le digo a las personas que se aferran a Dios, que Él es un Dios real, que Él es un Dios que lo que Él promete, lo cumple, ¿sí? Él le habla a uno de una manera u otra, o le pone personas a uno para que le hable, y es un Dios que hay que creerle, ¿sí? Como dice en la palabra, clama a mí, que yo te responderé, ¿cierto? Y que sí, que crean en Dios, se aferran en Dios, que Él es, así como Él transformó, me transformó a mí, y me sanó, así lo pueden ver con muchos de ustedes. Este es el testimonio que yo quería brindarles, y compartir con ustedes para que lo supieran, y muchas gracias, y Dios les bendiga.